Glow Lamb Música Areatra de Jaime Franco Basso Ascendiendo al Cielo Canción creada en 1972 en el Cusco Es una de las primeras canciones que le doy yo a Jaime Franco Basso En una etapa muy mística de mi vida Tiempo en que empecé a crear este tipo de música, este nuevo género que llamo Braxo Y suena así Música 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 Haciendo al cielo En donde siempre está el Señor Jesús Y que siempre, siempre iré contigo Siempre contigo de amor Haciendo al cielo En donde siempre Brilla la luz Y siempre iré contigo Siempre contigo de amor Ascendiendo al cielo Así pues tenemos que cambiar Y ser igual que los niños Tenemos que volver a nacer Y el agua y el espíritu de verdad Así pues tenemos que cambiar Y ser igual que los niños Tenemos que volver a nacer Y el agua y el espíritu de verdad Y a lo mejor En donde siempre brilla la luz Ascendiendo al cielo ¿Dónde está el Señor Jesús? Y que siempre iré contigo Siempre contigo mi amor Ascendiendo al cielo ¿Dónde siempre brilla la luz? ¿Dónde está el Señor Jesús? 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 ¿Ten dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está el Señor Jesús? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.